El Evangelio es poder de él, el Evangelio es poder de él, yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó, yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó, yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. El Evangelio es poder de él, el Evangelio es poder de él, yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. El Evangelio es poder de él, yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. El Evangelio es poder de él, el Evangelio es poder de él, el Evangelio es poder de él, yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó.